Y de esto es Boca, vamos a esto es Buda, claro, a comer con Buda. Hola Budencio. Hola Pato, ¿cómo estás? Bien amigo. ¿Algún día aparecerás? Debo decir, un poco conmocionado por cómo te han amenazado fuera del aire y con que te estabas portando mal. Hola Conde, sí, recibí amenazas con el dedo acusador, dedo inquisidor. Y a esto le continuó este gesto. Este gesto, este gesto. Me tengo que ir a reflexionar toda esta situación. Claramente, te están mandando a reflexionar. Por no decir que te han castigado. No te quiso pegar delante de Pato. Dijo, no me hagas que te faje de vuelta, no te quiso pegar. Ey, 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 estás a comer con Buda, no a fajar con Buda. No, para, fuera de todo chiste. O sea, está todo bien, no te voy a fajar delante de Pato. Me fajaron entre los dos a mí, y a Franquito le pegaron también. No, siento el olor a café y de repente me entero que el señorito se arma su cafecito utilizando... ¿Te dijo señorito? No, la que te hizo. No, está muy bien, mi amor, por lo menos nada, un cafecito. Gracias, mi amor, un cafecito. Río, ¿cuándo no puedo tomar un café en otro columnista estrella? Te lo pido, por favor. ¿En qué clase de dictadura vivimos? Y Ana, sé algo, ya no entiendo el reclamo de por qué no puede tomar café. Quería molestarlo, chicos. Él sabe por qué no puede tomar café. ¿Cómo andan ustedes? Todo es, él sabe por qué. La frase, él sabe por qué, implica un montón de cosas que nosotros no sabemos, porque es como ese meme que dice, yo todo el tiempo tengo miedo de que ya tú sabes, ya tú sabes, que venga un reggaetonero y me diga, ya tú sabes, y yo no sé. Y yo no sé para qué. Exacto, aplica ese meme. Luz hace la misteriosa para el mal. Lo cierto es que Buda viene con el bien, porque hoy nos va a ilustrar y nos va a hablar de Michelin, la marca de gomas, ¿no? Sí, la Michelin, la marca de ruedas. Empecemos con Michelin, la marca de ruedas, que viene de 1880, creado por los hermanos. Ah, eso era lo que yo te iba a preguntar, amigo. ¿Qué implica que te den una estrella Michelin? Una estrella Michelin implica muchas cuestiones, como por ejemplo, el prestigio. Que aparezcan en revistas internacionales, como recomendado acá. Como que traigan convoys de turistas y te lleven a comer al restaurante que tienen la estrella. Es un ingreso tremendo, ahí ya me aportar. No, que hay circuitos turísticos, como hay circuitos turísticos, no sé, de deportes extremos o de montañas más altas, hay uno de cientos de miles de turistas que se movilizan conociendo todos los restaurantes Michelin. Todo turismo gastronómico. Hay un convoy de turismo que te cae solo porque tenés en tu ciudad una estrella Michelin. Y como lo tenés, podés además subirle reconto a los precios y esos turistas que vienen te dejan. Sí, 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 además saben que van a comer un lugar en el cual les van a fajar una cantidad de dinero importante y además tienen que ir con reserva porque, ¿qué pasa? Imaginate, vamos a imaginar, imaginemos una anchoita, una anchoita Michelin. Ya no tenemos reservas, imaginate de acá a fin de año no tenemos reservas, imaginate de acá tres años con una estrella Michelin sin reservas para nadie. No, claro, no hay manera de entrenar. Una locura, una locura. Ya hoy sin estrella no tienen lugar para que alguien vaya a comer hasta fin de año. Exactamente, exactamente. Imaginate. Imaginate con la estrella, con dos, porque pueden entregar una, pueden entregar dos. No sé bien el tiempo entre una estrella y la otra, eso también es... Porque por ahí te dan una estrella y a las dos meses, porque tuviste mucho privilegio, pum, te dan otra estrella. Lo que puede llegar a pasar acá. No, no, esto va a ser una locura, esto va a ser una locura, a ver, hay mucho... Pudas al protagonista de The Bear, dicen acá, y después dicen, ¿te pueden sacar la estrella Michelin si te portás mal? Sí, te pueden sacar. Sí, 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 te pueden sacar. Te pueden ser castigados. Y hay cocinadores que se dan... Se dan castigados y cocinadores que se dan... Oh, claro, porque es el logro de tu vida. Sí, 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 vos tenés una estrella Michelin y porque bajó la categoría de tus platos o te sabotean, te... Bye, bye, amigo. Bye, bye, adiós. Adiós. Lo decimos en francés también. Qué fuerte si te fueron a medir y no te ganaste la estrella, dice Topo. Claro. Eso debe ser terrible. No es igual, porque por lo menos fuiste elegido para medir. Por lo menos te tuvieron en cuenta. A ver, pero si te tuvieron en cuenta y supiste que estuvieron ahí, y ese día las cosas no salieron como tienen que salir todos los días, o sea, como dice un compañero mío, hay que celebrar, no hay que celebrar los buenos servicios, hay que... ¿No hay que celebrar los malos o qué? No, no, no hay que celebrar los malos servicios, hay que como que los buenos servicios hay que... Es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Es lo que debe ser. Claro, o sea, nos equivocamos, seguimos adelante. Nos equivocamos en esto, seguimos adelante. Y así, las cocinas, bueno, pasa que te equivocás. Te puede salir un mal día y justo pueden estar los muchachos de Michelin ahí. Sí, bueno. ¿Te avisan cuando van? ¿Suelen avisar? All secret. Ah, es re secreto. Prefiero, 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 porque prefiero. Si no sabés qué presión. Imagínate que nos toca jurado... Bueno, a mí ya me conocen, pero por ahí a otro restaurante me toca jurado ir a... Si era un restaurante, se gana la Michelin. ¿Te imaginas? Oh, Kurt dice, Don Julio, no hay nada mejor que comer en el Fortín con toda la barra de Vélez, Menches. Sí. Dice Kurt. Eso sí, estrella Michelin, papá. Pepe dice, hay un paseo polo nuevo ahí en Belgrano C, en el barrio chino. Sí, atrás de las vías que pusieron un lugar para comer ramen ahí de parado. El otro día fue Yanchor y me contaba que estaba... ¿Cómo estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien, no? Medio en como para comer. Acaba mucha fila en todos lados. A ver lo que me dijeron varias veces, me dijeron lo mismo en una pasta. Sí, ahí está el mejor lugar de ramen de Buenos Aires, se llama Orey. Sí, yo quiero probarlo ahí, quiero probarlo. Sí, sí. Quiero probarlo. Está hasta las bolas y lo tienen que comer ahí sentado en un cantero, medio raro. Pepe dice, faltan más propuestas a base de plantas, a mí entender. Bueno, Martitei no es vegano, es vegetariano, ¿no? Es vegetariano. Es vegetariano, ok. Cruz dice, para mí, el mejor cocinero de Argentina y el más famoso a nivel mundial se llama Laucha, de locos por el asado. ¿Qué pelo tuve? Y bueno, lo queremos, Laucha, pero no le da, boludo. ¿Tienen su restaurante ahora, lo de locos por el asado? Sí, lo de locos por el asado, sí, sí, sí. Pepito dice, yo cuelgo horas viendo unos videos de POV de un chef de Londres. Esa cocina es porno, dice. Igual toda esta charla cheta me saca un toque de hambre. Aguante el asado solo, loco. Lo que pasa es que es verdad, o sea, si vos también, a ver, me había olvidado de Aramburu, que también tiene renombre y vienen, y son cocineros que vienen, Crisia, son chefs que vienen laburando, pero también hay, está al otro lado, está el lado B, está el lado B de, sí, queremos nuestro equipo, pero es como al equipo. Látigo. Látigo, y bajo suel, y ahí me pongo, me pongo. Sí, a lo bonitán, 70 lucas para cada uno. 70 lucas laburante. Eso no le des la Michelin. No, es la Michelin. Si te dan la Michelin, bueno, tenés que ponerte con los empleados, qué sé yo. Claro, si vas a subir los precios, además de la comida, con la Michelin, subí la guita a la gente. No quiero decir a dos porque me voy a poner el sábado. El sindicalista, ¿ah? Tú, 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 tú. Sí, sí, se pinta la, muestra el tatuaje en la panza que tiene la CGT, se pudre todo. El leíta. Curi dice, aguanta, arguiñano, vieja, no me importa nada. Y la Chippy dice, el sábado dice, mi primer pollo al disco, zafado, bastante. Qué rico. Vamos, Chippy. Qué rico. Le damos la estrella a Chippy Long. Chippy Long. La Chippy Long. La verdad, muchas cosas que no conocía he aprendido hoy con nuestro amado columnista, el mismísimo Buda, que además, además, pronto será un ganador de estrella Michelin, no tengo ningún lado. No tengo ningún lado. ¿Cómo lo que te pasas si ganás? Con todo. Primero, a ver, me traigo la estrella de radio. Es una cosa física la estrella. Es un cartelito que lo pones en la puerta del restaurante. No. Claro, sí, a ver, no tengo nada de la estrella y... Se pudre todo. No, no, me llevo a traer la estrella, no me... Claro, no, no, no. No, lo celebramos, lo celebramos con comida en vivo. Bien. Sí, sí, sí. Hacemos comida a la olla, a la puerta, comida Michelin. Olla popular. Olla Michelin. Olla Michelin, me gusta. Me encantó, me encantó. En fin, he aprendido un montón, Budencio, gracias, amigo, como siempre. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Lu. Veremos qué con eso. Me gusta... Oh, qué apostás, apuesten. Vos querés decir qué comen. Tenés unidad, decime. Cocina uva, es mi primera idea. Sí, es una buena idea. Mi segunda idea es que, no sé si quiero papas fritas, pero quiero papas al horno o batatas al horno. Después es lo que vos quieras acompañar eso. Con un alioli, decíle. Sí, no le gusta alioli. No, es verdad que no le gusta alioli. Pero porque probó, para mí probó la mayonesa de la centralizada. Sí. Y no probó un verdadero alioli. Uf. O sea, si es unas buenas papurlis al horno. Unas papurlis. Dale. Llevo. Después no sé, yo como papá sola. Hay un huevo frito, Lupe, diluvo frito. Voy atrás caliente. Qué pícaros que son ustedes. Solo uno. Qué pícaros que son, eh. Y no hay papa. Bueno, donde el corazón es grande, ¿no? Hoy ya entró salamina en el horno. Por favor. Excelente, broma de comida, excelente. Por eso me gusta venir acá, voy atrás caliente. Es un buen nombre para Coluna el año que viene, voy atrás caliente, ¿no? Con Buda. Ay, qué locura. Mirá que, eh, eh, con artística, todo, total. Eh, mirá que viajo, loco, no prometas nada, dice Topo. Topo se viene acá por la olla, Michelle. Y la chipe dice, pollo al horno con papas, una patita para acá, otra patita para allá. Y papá, papá. Papá, la dieta de la papa. O si no, la dieta del melón. O sea, melón. Es el momento. Sí, sí, sí. Es el momento de cerrar con honores esta columna del mismísimo Buda. A comer con Buda, más que nunca, eh. Nuestro cocinero millanal. Gracias, Budencio. Muchas gracias, Pato. Gracias, corazón de melón, mi amor. Vamos, amigos, corazón de melón. Te amo. Corazón de melón. Gracias, Pato. Gracias, Pato. 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 Gracias.